Este es un mensaje, para Gini Zed Tronistar está destruyendo a tus seguidores Mira como Tronistar ni se inmuta Ante los ataques de un Zed Y usando el 0% de su poder Lo mete a la torre Corsando el destello de su rival Ahora si, muestrale quien manda Tronistar Corsando el destello de su rival Heraldo al 18 Varón al 20 Esta vez paquetemos todos coordinaditos hermosos, divinos, preciosos Baqueamos todos dos a la top lane Tres para abajo ¿Se entendió? Voy a tomar eso como un sí Mil disculpas No, pero no me hables así Que creo que me acabo de quedar embarazado de 6 meses No sé por qué me lo imagino al chabón que acaba de hablar Tipo Oh sí, torre Tomá Y le pega con la verga Vos verás El ADC Son los amigos que hicimos por el camino Ah, qué tristeza Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo Ajá, no tenés maná, Veigar Tampoco tengo vida Pero vos no tenés maná Eso es más importante Fuck Ah Ay, qué hijo de puta que sos, Veigar y los minions que me toqué Dale Warwick Esa es mi loba Una loba en el armario Tiene ganas de salir Así sí, pa Rica placa Ahí va Está ya feteado el mor de Kaiser, Wee Nos va a hacer check acá No siento las piernas No siento las piernas Le dolió una Kaiser, me parece Son robots Son robots Pero qué es este team, culiado Pero qué es este equipo Te imaginás que ahora se rinden al 15, culiado Me puedo llegar a pegar un tiro Me pico el casante Ah, me morí Me comió un choga Vamos equipo Go, go, go Ay, la puta madre Los otros siguen peleando ahí, Wee Solo tienen que tirar el puto inhibidor Me vale Soy como una cucaracha No me muero No me muero, me multiplico Ah, free kill Free toro La concha es su madre Ah, easy Facilito, a la primera No me la creo ni yo A la primera Ah Está leyendo el chat De sus ubicados Estaba leyendo el chat Mamahuevo Coño de su madre Cuentas tanto el Swain Cuentas tanto el Swain Que gana la partida Dale Dale boca Dale boca Dale boca Dale boca Era todo un baiteo Entregué mi cuerpo A cambio de la victoria Oh Free win Ganen por favor Woo hoo Bye I'm Sick And Extrusted But I'm back Where the match ¡Suscríbete al canal!